...me fue completamente arruinada. Ah, señora bienvenida. ¿Usted no irá a la fiesta? No. Desde que mi nieto rompió el compromiso y se apartó de esa casa, yo no tengo el más mínimo deseo de pisarla. Por eso mismo debe ir. Venga conmigo, acompáñeme. No, gracias. Solamente vine a pedirle un favor. ¿Cuál? Necesito de una uña, una hebra de cabello o una tela que haya tenido contacto con la piel de Chica. Un pedacito o un hilo de la tela del vestido que usé hoy. ¿Es muy importante? Para lo que haré, sí. Juntas tendremos más éxito. Quizá yo esté siendo un tanto rígida. Si usted se hace la tonta y finge que todo está bien con Chica, podrá frecuentar su casa y podrá ayudarme. Cierto. Entonces iré. Pero iré tal como estoy. A los viejos no nos exigen elegancia. Partiremos al anochecer. No me disfrazaré de blanca, Chica. Pero tú eres mi madre. Yo soy esclava. Tu comendador no me libertó. Me voy a las cabañas donde ya debería estar. Nunca soñé con C. Señora, ni con lujo, ni fiesta. Déjame, Chica. No la obligues a nada. Ella tiene su forma de ser, Chica. Llámame, señora estropajo. Señora, Chica, usted no piensa arreglarse. Los invitados están por llegar. Voy a subir. Su mes se recibe los invitados. No tardaré demasiado. Chica quiere hacerse esperar. Le aseguro que nadie en esa velada va a lucir como Chica. Esa fiesta será histórica. Veo que la señora marquesa no lleva joyas, solo flores. Las flores son las joyas de la naturaleza, señor José María. Me decepciona, querida madrina. Yo había encomendado este juego de joyas para que las usara en la fiesta. Pero sí prefiere la sencillez. Era uno así que yo quería. Me faltan los diamantes para esta noche. Entonces es tuyo. Usted es un ángel. Vamos, señora Chica. Está retrasada. Madrina. Luego encargaré otro juego para vuestra merced. No se preocupe. Tengo tantas joyas. Estoy dispuesta a aceptarlas por ser un recuerdo suyo. Están llegando. Presidamos a los invitados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señorita. Buenas noches. 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 Qué despropósito. Se viste como si tuviera sangre real. Es una atrevida esa negra. Controle esa señorita violante. Si no todos verán que está ofendida. Ofendida. ¿Yo? Demostraré que tengo un apellido clásico. Sabré comportarme como una hidalga incluso en los momentos más difíciles. Querida. Es un gusto verla tan bien dispuesta, Chica. Qué bien nos recibe a todos aquí en su casa con tanto lujo y distensión. Nadie pensaría que antes fue una esclava en mi casa. También tengo mucho gusto recibirla acá en mi casa. Coma, beba y diviértase mucho aquí en mi fiesta. Aquí todo lo mejor de lo mejor. Más que en cualquier casa del pueblo. Aproveche. Porque fiesta como esta, con la mesa tan harta, es difícil. Es un placer verla, señorita violante. Pero con su permiso, debemos saludar a los invitados. Tengo que hablarle, querida. Y pensar que todo esto debería ser mío. Y lo será. Más pronto de lo que imagina. ¿Por qué lo dice? Mire cómo Chica camina sobre los tacones. Más tarde. ¿Por qué? De pronto meterá la pata. Ójala. Señora Chica, ¿no bailará con los invitados? Más tarde Por ahora prefiero conversar con los invitados Con su permiso Ya lo oí La señora marquesa tiene razón, chica La señora de la casa debe bailar con sus invitados Pero tengo miedo Y si olvido lo paso Valor Es un honor recibir a vuestra mesé en mi casa Su fiel